¡Hola, hola! Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo durante el cual vamos a dar inicio a las decoraciones para la primavera visto que en esta parte del hemisferio ya casi está llegando. Pero antes de empezar con este vídeo si eres nuevo por el canal quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo haces y actives la campana de notificación para que de esta manera estés al día con las nuevas publicaciones. De igual manera si ya me siguen en el canal y aún no por mis redes sociales los invito a que me sigan por allí para que de esta manera podamos estar aún más en contacto. Y luego de hacerles esta invitación ahora sí comencemos con este vídeo. Para esta idea voy a estar utilizando una maceta de terracota. Esta tal como pueden ver ya está un poquito viejita. Pueden notar que tiene marcas de agua porque regaba mis plantas aquí y como lamentablemente la planta que tenía en ella murió pues voy a aprovecharla para esta manualidad. En caso de que ustedes no puedan conseguir una maceta así como esta bien pueden ocupar un recipiente de plástico que sea un envase de mantequilla o de mayonesa o cualquier base que les funcione para esta idea. Yo lo que estaré haciendo con esta maceta es pintarla con pintura acrílica negra. En primera instancia tenía la idea de dejarla así con el color original que tiene para dar un toque rústico. Luego cambié de opinión y me decidí pues por pintarla. Así que eso es exactamente lo que voy a estar haciendo en este momento. Si se preguntan por qué razón estoy utilizando pintura acrílica negra pues la respuesta es simple. Esta es el único tipo de pintura o el único color más bien que tengo en la casa. Pero como siempre ustedes pueden ocupar el tipo de pintura, el color de pintura que ustedes prefieran. Voy a proteger la superficie para no mancharla y procedo a pintar. Ya que he pintado la maceta pues voy a dejarla secar el tiempo que recomienda la pintura que es más o menos entre una a tres horas. Para esta idea también vamos a ocupar un par de aros para bordar. En este caso esto lo estoy reciclando, reutilizando de una manualidad que hice hace varios años en el canal y que ya lo hace directo a ese vídeo tendrán en la descripción de este vídeo. Como voy a notar estos ya los había pintado anteriormente porque como les acabo de decir ya los había utilizado para otra manualidad. Así que en este caso voy a estar utilizando tres de ellos y estos los estaré pintando con pintura acrílica gris. Y esa pintura gris la voy a estar combinando con pintura acrílica negra para tratar de lograr un efecto envejecido. Tal como pueden notar estoy utilizando el mismo pincel con el cual pinté la maceta. No limpio ni nada porque quiero que la pintura se mezcle. Una vez que las piezas han secado lo siguiente que vamos a hacer es tomar los círculos y eso nos vamos a unir entre sí formando una esfera. Y esto lo haremos de la siguiente manera. Y es de esta manera como nos quedará nuestro círculo o nuestra esfera más bien. Ya que tenemos todas nuestras piezas listas lo siguiente es lo más divertido o al menos lo que yo considero que es lo más emocionante de toda esta cuestión que es armarlas y decorarlas. En este caso yo voy a realizar dos versiones. Una más grande que la otra. Así que para esta primera tomo mi maceta. Como pueden notar esta es más pequeña que la que pintamos y dentro de esta vamos a colocar un poco de esponja floral. Esto es opcional. Si ustedes no consiguen esponja o no tienen a la mano simplemente pueden rellenarla con arena o tierra o piedras en fin, cualquier elemento que permita que lo que sea que ustedes vayan a colocar dentro quede bien adherido a la macetita. Luego de rellenar la maceta lo siguiente que haremos es pegar en ella nuestra circunferencia o nuestra esfera más bien. Esta vamos a colocar de esta manera. Y para unir ambas piezas yo voy a estar utilizando mi amiguita de la silicona caliente. Sé que a algunos de ustedes no les gusta utilizar este pegamento para este tipo de trabajo pero yo la prefiero porque al momento que yo decida retirar todo esto y ocupar ciertas piezas para otra manualidad me es fácil despegarla con este pegamento. Y como prueba de esto están estas esferas que tal como les dije al inicio anteriormente las utilicé para una cosa y ahora las estoy utilizando para otra. Pero como siempre les digo el tipo de pegamento de pintura o el material depende mucho de sus posibilidades o de lo que a ustedes les guste utilizar. Así que voy a unir la esfera a la maceta de esta manera y para que esta no se vaya a mover al momento de transportarla o moverla vamos a colocar un alambre en esta zona de acá para que quede bien sujeta a la base. Y ya que tenemos nuestras dos piezas unidas y bien sujetas pues procedemos a decorar o colocar lo que vamos a colocar dentro de la maceta. Esto puede ser una vela o puede ser una plantita natural en caso de que ustedes quieran utilizar esto con plantas naturales como por ejemplo una enredadera como la hiedra lo que les sugiero es que en lugar de formar completamente la circunferencia o la esfera con los aros completos lo corten justo en esta parte y lo peguen en la maceta de manera que el hueco de esta quede despejado para poder colocar dentro nuestra plantita. Este tipo de plantas vendría genial para esta idea ya que les encanta enredarse y se verían bellísimas siguiendo la forma de nuestra esfera pero esto ya es opción de cada quien yo en este caso no voy a utilizar plantas naturales sino un grupo de tulipanes artificiales y esto los estaría acomodando dentro de mi maceta de la siguiente manera inicio con los dos más grandes estos como pueden notar no los he cortado simplemente les he doblado el tallo un poquito por si quiero utilizarlo para otra cosa pues ya no los he echado a perder lo coloco acá al fondo esto hay un poquito de forma y continúo rellenando con los más pequeños tal como he podido notar he dejado en esta partecita de acá un hueco o un espacio libre y es aquí donde voy a colocar una ramita esta ramita también la estoy reciclando porque pertenecía a una de estas lámparas que les compartí como hacer en un video pasado sobre decoraciones de primavera así que les retiré una de las ramitas a estas lámparas y esta la voy a estar colocando de esta manera y agrego un pajarito artificial para esta siguiente idea tomamos nuestra maceta y dentro de ella vamos a colocar la esponja floral seguido de nuestra esfera esto lo vamos a rellenar con un poquito de musgo un par de flores artificiales estas en color naranja una mariposa y otra en la parte de acá arriba pero para que no se vea tan pelada voy a agregarle un poco de follaje artificial y ese será el resultado de nuestra segunda idea ¡Gracias! 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 y eso fue todo lo que hicimos para esta decoración de primavera tal como pudieron notar es algo súper fácil con elementos que bien podemos conseguir de forma económica o bien podemos sustituir por algo que tengamos en la casa como un recipiente de plástico un pedacito de alambre musgo ya sea natural o artificial flores ya sean naturales o artificiales que sea una plantita etcétera entonces como siempre déjenme saber sus opiniones sugerencias en los comentarios también los invito a que si aún no se suscriban al canal lo hagan y activen la campana de notificación para que de esta manera ustedes siempre estén al día con las nuevas publicaciones y nuevamente los invito también a que me visiten por mis redes sociales recuerden que los enlaces directos a ellas siempre los dejo en la descripción de cada video así que ustedes solamente tienen que hacer clic y automáticamente llegarán a cualquiera de las redes por la cual hayan elegido visitarme y así nada más que agregar me despido esperando volver a encontrarnos en la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!